Música 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 ¡Y fuera dice! No vamos a ver Soy un espíritu respetado Yo he olvidado De esta manera donde se te exige a pensar Hasta lo pegué Es difícil de creer Yo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi pensión Y que hay algo Puedo hacer Unas de fuerza para conmigo Solo así yo te veré A través de mi pensión americana Es difícil de creer Yo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi pensión americana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!